Listo, ahora si ya los tengo Mi vuelo se va hoy amigos No, a las 9 voy a decir Si hoy viajo, pero en la noche A las 7 de la noche No voy a decir nada Yo lo vi guay Muchas gracias Gracias por eso Gracias No entiendo que tiene que ver No entiendo ¿Qué tiene que ver en Twitter? No puedo mentir ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te dijeron? No, no Es que no me sale, mentir Le dije no, que mi vuelo se va hoy Es cierto, su vuelo se va hoy Yo lo vi Dijo que te quedas unos días ¿Es verdad? Sí, la Sandra ya spoileó Verga Tenía que ser sorpresa Pero la Sandra spoileó Y ya me preguntan Y no me da O sea, no puedo mentir Digo, me empiezo a reír cuando miento No sé, mentir El rol chas, no se queda Me va a quedar con el cuarto con jacuzzi Para mí sola No sé mentir Chas, madre No, sí me va a quedar un par de días más Es que, o sea, yo no me quería quedar más Porque Cuando yo organizé el viaje No sabía quiénes venían Y no sabía quiénes se quedaban Ni qué tiempos y así Entonces A mí me dio como vergüenza Quedarme como sola Tal cual, ¿no? Porque, pues O sea, sí, conozco a Wes Pero tampoco le iba a estar pidiendo Salir todos los días Como que, no sé Súper insoportable, ¿no? Entonces yo Hay más amigos, mejor Pero yo no sabía que había más gente Pero Como me enteré que hay más gente ahorita No, sí Sí, más o menos dijo Sandra ¿Por qué te ríes? Porque caíste, güey No, sí, sí dijo Sí, yo vi el que ¿Ah, sí? Sí, más o menos Eh Como que la dejó picando Entonces como hay más amigos Dije, va, pues me quedo O sea, normal Hay más gente Entonces, pues Ya no me da tanta vergüenza Con vivir si hay más gente Queremos la bola ¿O es que sigue vivo en Minecraft? Sí Sí, pero es tal cual Entrar y morir Ahorita Entramos y morimos Sí Según yo voy a intentar conectarme hoy Pero no sé Les doy 15 minutos en el servidor Y estoy siendo generosa Sí, Dede me va a perdonar la inactividad A mí Pues mira Yo creo que sí O sea Yo creo que sí Porque el Dede Bueno, muy rápido Y lo sueño un poquito Pero que arriba el rol de la vida real El Dede Entiende Creo yo Y aparte ¿Cómo es? Yo ya tengo más horas jugadas Que el 40% del cero Fácil O sea, incluso Desapareciéndome estos días Tengo más horas jugadas Que mucha gente Entonces Si le tiene que criticar a alguien Pues que le critica a los que menos horas tengan Y no a mí, ¿no? Es cierto, está loca Iván, muchas gracias Gracias por eso Se conectaba desde que prendía como a las 3 Y se desconectaba como a las 11 15 minutos es una banda Sí, la boda ya para el desafío 4 Olvidando No, es una locura, ¿no? Ahí sí no sé O sea, no sé qué se va a hacer con la boda Sinceramente No tengo ni santa idea Igual Yo sí tengo A ver Antes de que muriera Ahí hice una buena cantidad de horas No fueron No, pero tú fuiste en el bolajo O sea, no te pueden criticar Sí, exacto No me pueden criticar Claro Y antes de morirme Sí me conecté harto No hacía nada Durante las 8 horas Que estaba abierto Pero de todas formas Estaba ahí Claro Y Fairly ¿Tú tienes el Instagram de Fairly? ¿O el Twitter? Sí Porque yo le dije O sea, el plan de hoy Era ir a un mall Y ella me dijo Va, voy a comer Y luego los alcanzo al mall Porque ella está lejos De aquí Sí, escríate por Twitter La cosa es que yo solo tengo un teléfono Y es el con el que estoy streameando Entonces no lo puedo escribir ahorita Este Pensé que había llegado gente Te dijo bienvenido Y pensé que había llegado gente Sí, yo también Bueno, el plan es ir a un mall Quería comprar la remera de Colombia Pero no O sea, si se larga llueve Es muy fuerte Y donde nosotros estamos Como que hay un caminito de tierra Para llegar Entonces creo que se inundó Como todo el camino Y va a estar cabrón Oye, decuérdame ¿Qué le decimos a Ferly? Ah, ponle que Al final nos vamos a quedar O sea, que no hemos ido al mall Ponle Dice Julieta Hola Ferly Dice Julieta Siempre se me puede decir hola Que no hemos ido al mall Seguimos en la casa No sé si quieras venir aquí No sé cuánto vamos a estar O qué vamos a hacer Dile eso No te olvides de los dulces colombianos No, sí, tranquis O sea, en el momento en que pueda salir Voy a comprar la camiseta de Colombia Y los dulces colombianos Porque Mari me va a asesorar De que cuáles son los mejores dulces Y ya Uh, los quipitos chat Confirman o no Lo que no sé es cuándo los voy a probar Si los voy a probar estando en Colombia O ya cuando vuelvo a mi casa Ya veré Ay, se me había olvidado Yo también compré dulces Me voy a llegar a una bolsa grande De quipitos antes de irme El chat confirma Dice sí, bof Juli, no vistes tan rápido, Mari Lo cargando ¿Saben a cuánto...? Sí, güey Sí, sí, sí La gente confirma Los quipitos son lo mejor Lo logran notar, pues ¿Saben a cuánto vende Una pinche bolsa de quipitos en México? Como 5 mil pesos Ah, 5 mil o 3 mil No me acuerdo Pero yo estaba como de Vete a la verga Tu tía va a pagar 5 mil pesos Por una bolsa de quipitos Se mamaron Mari, saludos desde Japón ¿A poco sí? De equipitos, chocorramos Panelitas, bocadillos Ay, los panelitos son tan ricos Oye, era una caja de panelitas también Como que Bery Si Bery no es colombina No, no soy colombina Porque soy colombiana Oh ¿Y en el que 23? ¿Y en el que 23? No sé, güey No sé qué hora ¿Cómo sé cuántos...? Ah, 99,4 Sí, es cierto ¿Qué son? ¿600? ¿Verdad? Sí Faltan 600 personas Ok, faltan 600 seguidores Para los 100 mil Están ven en todas partes, güey Para que llegue Denme follow, peen Denme follow, peen María es más peruana que nada Uy ¿Y qué le pasa? Uy ¿Qué? Miren, Lonche anda por... ¿Está allá? ¿Lo ves? No Sé que es Acosco y Bruno ahí Pero... Bruno y Acosco Pero no veo nada más Sepa Se habrá ido a su habitación O algo así Niño Lonche hoy llegó con un look Hola, si hay yo Oh, tiene que ver a Lonche hoy Literalmente parece Tipo de película narco O sea, vieron como Las películas narco Pero... Bueno, sí, ambos Creo que tiene Más o menos el mismo look Las películas Porque yo veo muchas series Siento que es un look Muy colombiano, ¿sabes? Colombiano o mexicano Yo he visto muchas series de narcos Ahí está, miren Ahí está Te podemos mostrar, güey Ustedes descargaron Lola ahí en su computadora Ahora va No, ponte allá, mira Te voy a enfocar desde el otro lado Ok Ahí está Ítale, ítale A ver, Mar ¿Ustedes qué opinan del outfit? Me agrava la otra vez Sí, al revés Sí, está como... Muy... Muy que pegada Me agrava la otra vez No, literalmente se ve como... Como narco No, mira Como... No como jefe narco Pero como... Bueno, los tenis estos de algo Como morrito que trabaja para un narco Sí, le da el toque Pues le da el toque ¡Cállese, señora! Ey, descargaron Lola en su computadora de ustedes Fuli vas a estar mañana en el chupido No sé Malayé, malayé No, o sea, según yo solo el Minecraft ¿Y no descargaste el osito? No Eh... ¿Por qué? ¿Quieren jugar? No, claro No Mmm... I don't really care ¿Qué mierda? No, no, no Se presenta en vivo en persona Porque sabía la cantidad de memes Que le van a hacer No, 23 sí me dijo Y yo le dije que íbamos a ir al mall Le dije que cayera al mall Pero por la lluvia no hemos podido salir Y repito Y repito Como solo tengo un teléfono Y mi teléfono es el que está streameando No puedo, este... Estruirle Díganle Dice Juli que... Que no hemos ido aún al mall Ay, yo le dije a Ferly No, estoy hablando de 23 De Nutria 23 ¡Cállese, señora! ¡Váganse, vengan! ¿Lonche ya probó el ferico? Vicky dice que si no entras hoy, mueres Pues... O sea, la idea sí es entrar hoy Pero como no sé cuál es el plan de hoy Eh... Me dijeron para hacer algo Pero no sé exacto cuál es el plan ¡Es cierto, güey! Tienes razón, Carlos Hay que hacer que Juliita pruebe la lechona